Ferdente, Ferdente también con... Hablando de pareja nueva. Sí, pareja nueva o el de siempre. Tiene facha, ¿eh? Es un bombón, sí. ¿Es un bombón? ¿Es más lindo que Ferdente? Sí, sí, sí. Como que tiene un look parecido. Tiene un look parecido, ¿no? Bueno, fuimos a ver a Mayumana. ¿Ellas también, o no? Ellos también nos encontramos a Ferdente en la puerta y para sorpresa nuestra y de muchos estaba de la mano con el bombón que tiene al lado. Ah, pará, pará. ¿De la mano? ¿Entró de la mano? ¿Lo viste? Nunca se mostré por nadie. Sería la primera vez. Igual, ¿no? Un gran hallazgo. De la mano. De la mano. Yo no creo que sean amigos porque yo... No, bueno, que de la mano. Así que suponemos que es la nueva pareja de Ferdente. ¿Y a la facha que tiene? Ningún tonto, Fernando, ¿eh? La verdad. ¿Y por qué no lo quiere mostrar? Sí, es lindo. Mira, la semana pasada le hice una entrevista para Pronto donde él contaba que la gente tiene necesidad de encasillar y que no es importante decir si uno es hétero, si es gay o lo que fuere y que él prefiera reservar cierto misterio. Por eso nunca, así me dijo, nunca me van a ver de la mano de alguien. Porque no había llegado a machumaná todavía. El tema es machumaná, Nico. Para mí se quemó. Lo dijo y... Lo dijo que al día siguiente... Y al día siguiente agarró a los maritos y dijo, machumaná... Pero, ¿sabés qué le gusta a Fer el nuevo concepto? Chiques. Dice que en los colegios ya no se habla ni de chicas ni de chicos sino que desapareció el género y hoy son todos chiques. ¿Son todos chiques? ¿Como decimos acá? ¿Acá? Chiquens. ¿Cáles dicen bien? Ah, ustedes lo dicen en mi espada porque yo esa boluda es negro, pero bueno.